En el año 2018, Banco Alimentos de La Rioja distribuyó un total de 1.369.484 kilogramos que fueron distribuidos a 10.160 personas. Este año lanzamos a La Rioja un reto que es alcanzar los 190.000 kilos de alimentos recepcionados en esos tres días que dura esta acción solidaria. Y no es en absoluto un reto menor. Alcanzarlo supone llenar estas estanterías y que el Banco de Alimentos pueda garantizar así que miles de familias riojanas tengan que llevarse a la boca durante más de un mes. La gran recogida ya está aquí. Este 2019 se celebra en los próximos 22, 23 y 24 de noviembre. ¿Qué tal, señores? La llamada a la solidaridad está hecha un año más por parte de la entidad. ¿Qué se necesita? ¿Donaciones? Claro está. Pero también voluntarios. Para reforzar el mensaje, el Banco de Alimentos ha confiado esta vez en una experta y conocida enóloga. Por unas razones y otras hay personas que lo están pasando mal. Vamos a ser generosos, vamos a ser solidarios, vamos a donar parte de nuestros alimentos a todos ellos para conseguir remediar en la medida en la que podamos esta situación. Les hablaremos de ello en un informativo en el que también les contaremos que el sector de la dependencia que aglutina a unos 3.000 trabajadores se ha movilizado hoy por un convenio justo. ¡La que calle está! ¡Es una enfermedad! Han salido a la calle por una condición digna de trabajo. Se quejan de que hacen jornadas maratonianas, que no se cumplen las ratios y que cobran menos de 1.000 euros. No hay enfermeras para trabajar hoy por hoy. Auxiliares están viendo muchos problemas para encontrar porque la gente profesional no quiere trabajar en este sector, dado la sobrecarga. Más asuntos, la Guardia Civil la ha detenido en un control de carreteras en Rincón de Soto a un hombre por posesión ilícita de armas. El arrestado ocultaba bajo el asiento del vehículo en el que viajaba junto a otras tres personas una pistola cargada con nueve proyectiles. Lo conocíamos esta semana, Lorenzo Cañas ha sido distinguido con el Premio Nacional de Gastronomía. El chef Rioja no lo ha recibido ilusionado, pero centrado, como siempre, en su trabajo. Como digo, y digo, y diré toda la vida, que lo importante cuando recibo un premio es que se hable de mi tierra, que es lo más importante para mí. Deportes, este sábado TVR les ofrece en directo el partido entre la Unión Deportiva Logroñés y el Valladolid B. Desde las 7 de la tarde, los riojanos buscarán el triunfo y lo harán en un partido en el que deben mejorar sus prestaciones defensivas. En los últimos dos choques han encajado cinco goles. Porque sí que es cierto que hemos recibido muchos goles en dos partidos. Entonces, bueno, yo creo que es un toque de atención para todos y para intentar recuperar esa fortaleza defensiva. La tasa de pobreza de la severa, en este caso concreto, en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Rioja, ha ascendido al 6,1%. Por dar un dato que es muy impactante y muy significativo, más de 20.000 riojanos viven en hogares cuya renta mensual no supera los 370 euros. Es la realidad que justifica su celebración desde hace ya siete años. La gran recogida del Banco de Alimentos está en marcha. Este año su objetivo es aún más ambicioso. Alcanzar los 190.000 kilos de comida para conseguirlo hay una novedad. Extiende la campaña un día más. En Logroño se recogerán donaciones también en domingo. Muchas gracias, señora. En total, 81 establecimientos de 16 localidades facilitarán que los próximos 22, 23 y 24 de noviembre la gran recogida trate de alcanzar su meta con éxito. Como siempre, alimentos no perecederos y nutritivos serán los mejor recibidos por la entidad. Buenos. Gracias a la gran recogida, en apenas dos días se logra almacenar el 13% de los alimentos que el Banco gestiona en todo un año. Organizar la campaña les exige mucho trabajo, meses de preparación y coordinación y sobre todo miles de manos voluntarias dispuestas a recibir la solidaridad de los riojanos a la entrada de las tiendas. A ver, ¿dónde os dejo esto? Responder a la llamada que el Banco de Alimentos realiza cada año a través de su gran recogida propicia que grano a grano el granero termine rebosando. Ya está aquí la gran recogida 2019. Se celebrará los próximos 22, 23 y por primera vez también domingo, 24 de noviembre. Este año lanzamos a La Rioja un reto que es alcanzar los 190.000 kilos de alimentos recepcionados en esos tres días que dura esta acción solidaria. Para alcanzarlos se necesitan aún voluntarios hasta completar la cifra de 1.500 en toda La Rioja. Pero sobre todo, la solidaridad de la sociedad riojana a la que hoy apelaba precisamente la madrina de este año. Por unas razones y otras hay personas que lo están pasando mal. Vamos a ser generosos, vamos a ser solidarios, vamos a donar parte de nuestros alimentos. El Banco de Alimentos distribuyó en 2018 más de 1.300.000 kilos de comida entre más de 10.000 riojanos. Coincidiendo con esta convocatoria, la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios ha exigido de nuevo al Ministerio de Hacienda que en lugar de recaudar por el IVA de la comida que se dona a iniciativas como la gran recogida, esta cantidad se revierta en más donaciones. Según sus cálculos, por ejemplo, de alcanzarse la meta de recoger 190.000 kilos de alimentos en la próxima campaña sin necesidad de que los ciudadanos donasen más. Por su parte, la entidad sería capaz de hacer acopio de 14.250 kilos más los correspondientes al IVA. A tres días de las elecciones, los partidos apuran para conseguir el voto. El Partido Socialista de la Rioja ha anunciado esta mañana medidas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Según han explicado, el gobierno de Sánchez ya está trabajando en propuestas reales por la igualdad, pero hay que seguir mejorando. Por un lado, anuncian la abolición de la prostitución, el rechazo a la gestación subrogada, la reducción del IVA al 4% de los productos de higiene femenina, la mejora de las condiciones de las empleadas del hogar y también la conciliación laboral y familiar. Somos conscientes de que es necesario hacer un uso más racional del tiempo para que haya mayores facilidades a la hora de conciliar la vida personal, laboral y familiar y también para avanzar en una verdadera corresponsabilidad, porque las mujeres todavía dedicamos mucho más tiempo, además del laboral, a las tareas de cuidado y a esa tercera jornada fuera del trabajo. En el Partido Popular, sus candidatos al Congreso han presentado una decena de medidas para garantizar el estado del bienestar y afrontar los problemas de salud y servicios sociales. Gamarra ha manifestado su compromiso por garantizar el acceso en igualdad a una sanidad de calidad. Entre sus propuestas figuran reducir las listas de espera, pruebas diagnósticas e intervenciones a 30 días, también la libertad de elección y centro profesional. Por otra parte, la vicesecretaria de Política Social del PP ha calificado de varapalo la corrección de Bruselas a la baja del crecimiento de la economía. Con este nuevo varapalo que significa corregir en cuatro décimas la previsión de crecimiento que Sánchez ha dado a los españoles, lo que es necesario es, cuanto antes, medidas económicas que tomen otro rumbo, desbloquear la situación de gobierno que Sánchez ha generado. Y para eso solo hay una alternativa y una opción, que es Pablo Casado, el 10 de noviembre votando al Partido Popular. Por su parte, Ciudadanos ha reunido esta mañana con la asociación ARJA para tratar el tema de la adicción al juego y la proliferación de casas de apuestas en nuestra comunidad. Aseguran que hace falta una ley nacional que regule las apuestas online y también la construcción de las casas donde se pueden hacer. Advierten que la adicción a los juegos es un problema grave que cada vez afecta a más adolescentes y menores y sin una legislación dura las cifras aumentarán en poco tiempo. A nivel de La Rioja, a nivel autonómico, teníamos bastante legislación que permitiría ayudar y disminuir el tema de los centros, la proliferación de centros, haciendo incidencia que no solamente tienen que estar, se debe prohibir que estén en el área de influencia de un centro educativo, sino también en los centros de protección de menores de edad. Se lo avanzamos al inicio. Día de movilizaciones hoy para el sector de la dependencia. Aglutina a unos 3.000 trabajadores en La Rioja y hoy se han manifestado por un convenio justo. Aseguran que faltan profesionales por la sobrecarga de trabajo, sobre todo en residencias. Además, denuncian que no se cumplen los ratios, que las jornadas son maratonianas y que no llegan a los 1.000 euros. ¡No somos invisibles! ¡Somos imprescindibles! La lluvia no les ha frenado. Hoy han salido a la calle por unas condiciones dignas de trabajo, por un convenio justo. El sector de la dependencia, que aglutina a unos 3.000 trabajadores, en residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia, lleva casi un año de negociaciones infructuosas. ¡No, pongas precio! ¡A no escala vos! De ahí esta manifestación en la Plaza del Mercado, ante la sede de la Fer. No hay enfermeras para trabajar, hoy por hoy. Auxiliares están viendo muchos problemas para encontrar, porque la gente profesional no quiere trabajar en este sector, dado la sobrecarga, la sufre el trabajador que está en planta, y sobre todo el anciano. El anciano no está teniendo las mismas atenciones de cuidados, que en la ley de dependencia era una de las cosas que se facilitaba. Aseguran que hacen jornadas maratonianas, que no se cumplen las ratios, y eso que están anticuadas, y que cobran menos de 1.000 euros. Nos llegamos a los 1.000 euros, que es el acuerdo nacional, y con unas condiciones, bueno, pues nada buenas, ¿no? Son jornadas partidas, y bueno, la conciliación familiar es un poco complicada. Además denuncian que la Administración del Estado apenas financia un 20% de la ley de dependencia. La Guardia Civil ha detenido en Rincón de Sota, un joven de 19 años, natural de Portugal, y vecino de la localidad, por tenencia ilícita de armas. Los hechos ocurrieron durante un control de carreteras. Los agentes interceptaron una furgoneta ocupada por cuatro personas. En el registro del vehículo, localizaron debajo de uno de los asientos una pistola del calibre .32, cargada con nueve proyectiles y en condiciones de ser usada. Tras constatarse que una de estas personas había sido la que había ocultado el arma, al detectar el control policial, se procedió a su detención. Lo había anunciado el equipo de gobierno y hoy el Pleno del Ayuntamiento de Logroño lo ha aprobado. Con los votos a favor de PSOE, Partido Riojano y Unidas Podemos, se ha dado luz verde a la subida de impuestos y tasas para 2020. En el IBI se contempla un incremento de tres centésimas y del 2% de las tasas, las de agua, basura o alcantarillado, así como la revisión del impuesto de circulación a los vehículos con más caballos fiscales. Los menores tienen que ser salvo en un capítulo, en el capítulo más controlado. El colegio Vicente Ochoa se ha plantado de forma contundente contra las acusaciones vertidas contra él a raíz de la denuncia de abogados cristianos. La entidad les acusó de celebrar una charla sobre educación sexual que ellos niegan y a raíz de la cual han recibido presiones de todo tipo. Que nos llame gente por teléfono desde diferentes lugares de España amenazándonos, diciéndonos que tendríamos que estar en la cárcel. La propia directora del centro confesaba que lo que han padecido estos días ha sido realmente duro, pero también que esta misma situación ha desembocado en preciosos gestos que les han reconfortado. El colegio Vicente Ochoa ha dicho basta. Esta concentración ha servido de colofón a la campaña surgida en apoyo al centro tras la querella interpuesta por abogados cristianos acusándoles de no solicitar un pin parental para que los escolares participasen en una charla que ellos incluso niegan que llegara a celebrarse nunca. Es un montaje. En los últimos años no se ha impartido educación sexual complementaria en nuestro centro ni a alumnos de primaria ni a los de infantil. Más de 200 personas se daban así la mano para gritar que están orgullosos del centro y sobre todo dar su apoyo al equipo que lo integra y qué tan mal lo ha pasado estos días. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. No hay quien no conozca su cocina, Lorenzo Cañas ha sido siempre desde hace tiempo un gran chef que además ha llevado el nombre de La Rioja por todos los sitios del mundo. Esta semana se le volvió a reconocer con uno de los jalardones más importantes de su carrera, el Premio Nacional de Gastronomía. Premio a toda una vida. Y es que si algo caracteriza a Lorenzo es que ha dedicado cada año de su carrera como cocinero a mejorar la cocina riojana y a llevar su nombre por cada rincón del mundo. Yo cuando empecé la cocina pecaba de esos picantes, de esas grasas, pero nunca hay que perder lo que has aprendido de antes y yo he aprendido mucho de las amas de casa, de las abuelas, de las sociedades astronómicas y lo que hacemos ahora es coger esos platos y presentarlos muy bien porque sabes que come primero la vista antes que el paladar. Pero claro, tiene que estar un plato muy bien elaborado y muy bien presentado. Recibe emocionado e ilusionado este premio pero no se olvida de los cocineros de hoy en día ni de Marisa Echaurren con quien compartió buenos momentos. Ahora ahí sale su hijo Francis, el otro día el de todo es a la HF, a su hermano, están las manos de Aroca, también el Premio Nacional como sumiller y Ignacio también Estrella Michelin, tenemos también a Ricardo, Carolina e Iñaki, tenemos una cantidad y no solamente ellos, que los que no tienen Estrella son tan buenos como los demás. Lorenzo se siente un privilegiado por recibir premios y dedicarse a lo que realmente le apasiona. Shhh, it's oh so quiet, shhh, 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 it's oh so still, shhh, 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 and so peaceful until... You fall in love Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Vive el fútbol en directo en TV. Este sábado, a partir de las 7 de la tarde, sigue el partido que enfrentará a la Unión Deportiva Logroñas contra el Valladolid B. Desde las Gaunas, en directo, en TV. En TV podrán disfrutar este sábado este partido que enfrentará en las Gaunas a la Unión Deportiva Logroñas y al filial del Valladolid. Un duelo importante para los blanquirrojos, ya que si consiguen la victoria en casa, se afianzarían en la tercera posición y abrirían una buena brecha con respecto al quinto clasificado. Ahora mismo, riojanos y pucelanos únicamente están separados por cuatro puntos. El equipo de Sergio Rodríguez tiene ya muchas ganas de que llegue ese partido del sábado. Lo primero, porque es en casa y quiere reencontrarse con su afición. Lo segundo, porque vienen de perder en Lezama y necesitan volver a recuperar buenas sensaciones. Bien, con ganas de que llegue. Siempre que vienes de un partido como el del otro día, de una derrota, pues, bueno, lo que deseas es que pase cuanto antes la semana y que tengas la posibilidad de reivindicarte el fin de semana. Entonces, en ese sentido, con ganas, preparando el partido. Ante el Valladolid B, los blanquirrojos volverán a contar con la baja de John Errasti. Una ausencia destacada en el equipo y que está coincidiendo, además, con los muchos goles que los de Logroño están encajando. En los dos últimos partidos les han metido cinco. Ni el Salamanca, ni el Tudelano, ni Osasuna B, ni el Arenas, ni tampoco el Amorevieta. Ninguno de estos equipos pudieron perforar la meta de la Unión Deportiva Logroñés y desde el 22 de septiembre el equipo riojano no encajó gol alguno. Pero llegó el duelo de hace 15 días en casa ante el Real Unión y los de Irún, aunque perdieron, les marcaron a los blanquirrojos dos goles. Tres les hizo el Bilbao Athletic el domingo en Lezama. Puede que no haya un problema grave, pero cinco tantos en dos encuentros es un dato que un bloque como el de Logroño, que quiere jugar por el ascenso, no se puede permitir. Hay que cortar, hay que cortar, porque si cada equipo que viene te va haciendo muchos goles, los partidos se complican mucho, es muy difícil hacer dos o tres goles cada partido, entonces la manera de solventar los partidos de forma más fácil es intentando tener la portería a cero o encajar el menor número de goles posibles. Eso yo creo que es una identidad nuestra de equipo, que la tenemos que recuperar. Palabras del técnico blanquirrojo que sigue sin culpar solo a la portería de los últimos goles encajados. Si nosotros queremos ser fuertes defensivamente, tenemos que empezar desde arriba, que la pelota lleve lo más sucia posible a líneas traseras nuestras, etc. Compromiso de todos, trabajo en equipo. El Valladolid ve que este sábado visita las gaunas, es el cuarto peor equipo a domicilio. Lejos de los anexos de Zorrilla, solo ha ganado un encuentro y ha anotado cinco goles. A la misma hora que el conjunto blanquirrojo, el sábado a las 7, el mazo acogerá al derri entre Aro y Calahorra. Último duelo regional de la primera vuelta y partido al que ambos llegan con la intención de ganar. Los jarreros necesitan el triunfo para continuar restando puntos de cara a su objetivo final, que es la permanencia. Los rojillos, por su parte, necesitan la victoria porque en el último mes solo han sumado tres empates y han caído algo en la clasificación. En Hoyón, Trujala Almazara, recogida y molienta de aceituna, elaboración y venta del mejor aceite de oliva virgen extra. Abierto para todos los agricultores riojanos. Samillán de la Cogolla celebra este fin de semana el seminario Trabalengua. En él participan periodistas, expertos, lingüistas, escritores y, entre ellos, riojanos como Bernardo Sánchez y Pablo Simón. Trabalengua celebra su tercera edición y, como siempre, se darán cita a nombres que tienen mucho que decir en cuanto a lengua se refiere. Y de lengua española y periodismo lo hará un gran periodista que ha hecho, precisamente, de su dedicación al español, su trabajo. Alex Grigelmo, premio Miguel de Libes de Periodismo, Antena de Oro por sus colaboraciones en radio y autor de varios ensayos en torno al español y, sobre todo, al uso que hacemos del español. El Congreso comenzará este sábado en Rioja Forum con charlas y reuniones de dramaturgos, actores, escritores y seguirá el domingo en San Millán de la Cogolla, donde se celebrará el sofá del español, en el que el público podrá intervenir. Lo especial que tiene este año es que le queremos hacer un guiño a la jornada electoral y, entonces, lo vamos a convertir en un parlamento lingüístico, en el que el moderador va a ser un traductor que se llama Sose Castro, pero, en realidad, va a ser el presidente del parlamento lingüístico. Los ponentes, que serán los ponentes de las charlas de la jornada del sábado, van a ser los portavoces políticos de cada uno de los partidos lingüísticos y los asistentes serán los partidos políticos entre sí. El precio de todo el Congreso es de 80 euros y las entradas se pueden adquirir en trabalengua.es. Así nos marchamos. Mañana más. Buenas noches. ¡Gracias!